TIEMPOS QUE ENPEÑAN La inocencia siempre será tu presión De siniestros Que buscan en mí Los muertos Que tienen que morar en los muertos Hoy tienes que madura por ahí La angla cobra y del dios amazón Limitando en la sangre Puedo y desecho, lo malo, lo absurdo No existe el temor Para las divanas no hay paz en tu alma Pues falta pasión Te detienes que silbas acá atrás mío Sin duda parió Los sueños me han dicho Me has traicionado Maldita pasión No quiero volver al estado en que puedo ver claramente lo que escribo cuando pienso El momento donde los enlaces se cruzan Y solo soy desecho de momentos Los sueños 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 el fuego y no sé lo que respiras, tú eres el fuego que tu mente está perdido. Sin pasión ya no habrán esencia expulsada, auto-reflexión, imaginación, ni cercarán tu verdad. No quiero volver al estado de que puedo ver, claramente lo describo cuando pienso en el momento donde los enlaces se recruzan y solo soy deshecho de momentos libres. Sin pasión ya no habrán esencia expulsada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.